En este buque, vamos a dar una breve exposición, hacerlo lo más general posible, porque después igual vamos a verlo en situ, todos los equipos y las áreas de este buque, para no hacerlo tan aburrido en esta exposición, vamos a presentar unos videos para que más o menos puedan conocer y saber qué es la función o qué trabajo realiza este buque, que es lo más importante. Y este buque ha sido construido en España en el año 2007, ahí podemos ver el video de la construcción, fue construido en la estrellana Freire, en Piñigo, España, el monto que costó esta unidad fue 304 millones de soles. Y podemos visualizar cómo fue todo el proceso de la construcción y cómo es que se construye todo el buque en general. El contrato de la construcción fue firmado en el año 2014 y la entrega de este buque fue el año 2017. Este buque actualmente tiene cinco años de edad, se podría decir, de su quinto año. Es un buque relativamente nuevo, es el buque más moderno de la marina y el buque más moderno de la región. Y hasta hace unos años, año pasado, era el buque, el segundo buque más moderno en el área oceanográfica del mundo. Es un buque, se podría decir, de tecnología alta en el área de trabajo. Como características generales vamos a ver un video donde nos van a explicar todo lo que cuenta el buque, los equipos, las áreas y los trabajos que realizamos. Es un buque más moderno en el área de trabajo. El bar Carrasco es el buque científico más avanzado de la región y uno de los mejores del mundo. Y está puesto a disposición de la comunidad científica nacional e internacional. Balón, navegando en bravos mares sin descanso. Diseño, con propulsión diésel eléctrica, amigable con el medio ambiente y hasta 6.000 toneladas de desplazamiento. Ciencia, con equipos hidrográficos y oceanográficos de última generación, así como 8 versátiles laboratorios. El bar Carrasco cuenta con una ecozonda multiás de aguas profundas que registra datos hasta los 11.000 metros de profundidad, produciendo imágenes en tres dimensiones del fondo marino. Una ecozonda científica de pesca para realizar trabajos de monitoreo e identificación de la biomasa marina, empleada por primera vez en el mar peruano y la Antártida. Dos vehículos autónomos submarinos que navegan bajo el control en tiempo real del Banco Carrasco hasta los 3.000 metros de profundidad y con la capacidad de operar hasta 64 horas, recolectando datos del mar y del fondo marino. Una roceta oceanográfica con un equipo CDD integrado para tomar muestras de agua y recolectar datos del océano hasta los 5.000 metros de profundidad. Vehículos wing gliders, para realizar estudios meteorológicos y oceanográficos con información en tiempo real y permanente hasta por 6 meses. Rob Falcon DR, un robot submarino no tripulado, operado remotamente, que permite el reconocimiento visual del fondo marino, inspección de tuberías, muelles, estructuras de fondeo, entre otros. Un pistón COREAR, que extrae muestras de sedimentos del suelo y subsuelo marino, donde puede penetrar hasta 18 metros dentro del fondo, para realizar diferentes estudios en el campo de la geología marina hasta los 5.000 metros de profundidad. Un magnetómetro, que por medio del registro de anomalías magnéticas, identifica la presencia de objetos y recursos naturales en el suelo y subsuelo marino. Un subbotón profiler, o perfilador del subsuelo, que trabaja con frecuencias bajas, para penetrar el fondo marino y determinar irregularidades en el suelo y subsuelo oceánico, hasta los 11.000 metros. El PAP Carrasco, adquiere y procesa datos de las zonas más profundas e inexploradas del océano, en provecho de la comunidad científica nacional e internacional. El PAP Carrasco, no solo opera en la Antártida, sino que realiza principalmente, tareas de investigación científica en todo el dominio marítimo peruano, en beneficio de las diferentes instituciones estatales. Aborda las áreas de la oceanografía física, química, biológica y geológica, levantamientos hidrográficos y meteorología marina. Se destaca por contar con un sistema de posicionamiento dinámico, que emplea avanzados receptores GNSS de gran precisión, que en conjunto con los propulsores de proa y popa, permite mantener el buque sobre una posición geográfica establecida durante los trabajos de investigación. Un hangar y cubierta porta helicópteros, que cuenta con un radar de banda S, un sistema de navegación aérea táctica TACAM, un sistema visual para el posamiento y decolaje de helicópteros, y equipos de comunicaciones independientes de banda aérea. Dos botes RIP de alta velocidad para búsqueda y rescate. Tres grujas para el embarque y desembarque de material. Una habitabilidad para 110 personas, entre titulantes y científicos. Un área de acomodación adecuada durante las largas travesías, con camarotes correctamente distribuidos para todo el personal embarcado. Cuenta con un sistema de comunicaciones interna, externa y satelital, con la cual se desarrollan de manera eficiente los trabajos. Redes científicas, con sensores de última tecnología, para una mayor precisión en la toma de muestras. Esta plataforma de investigación, nos brinda el conocimiento científico de nuestro dominio marítimo, cuyos resultados son de gran relevancia para la prevención, conservación y explotación de nuestros recursos renovables y no renovables, y su consecuente manejo sostenible. Uno de los principales destinos es la región Antártica, cuyas aguas surca durante el verano austral. Además, lleva a bordo soporte logístico para la Estación Científica Antártica Peruana, Machu Picchu, ubicada en la isla Rey Jorge. Esta importante labor del PAP Carrasco ratifica el compromiso del Estado peruano como miembro del Tratado Atlántico con la investigación científica. Aporta así nuevos conocimientos sobre este crucial continente y su relación con el equilibrio climático y el ecosistema marino. El PAP Carrasco abre las puertas de las ciencias científicas de todo el mundo a fin de hacer investigaciones conjuntas en el marco del Comité Científico para la Investigación Antártica SCAR, del cual Perú es miembro activo. El próximo horizonte del PAP Carrasco seguirá siendo la ciencia y con esta, la preservación del océano en el tiempo. PAP Carrasco, el último horizonte. Bueno, aparte de las carretes generales del buque, este buque cuenta con una eslora de 95 metros. Una eslora se podría decir es el largo del buque y la manga vendría a ser el ancho. El ancho del buque es 18 metros y el punta vendría a ser la altura. Son términos navales, pero más o menos en su equivalente es la altura de 9 metros. Un calado máximo que es la parte hundida del casco del buque de 5.95 metros con un desplazamiento de cien toneladas. Tiene una autonomía, o sea, aunque puede salir a navegar sin llegar a puertas. Todo a muey, a tierra, para hacer logística, por un periodo de 51 días. Una velocidad máxima de 10 nudos y una económica de 12 nudos. La capacidad del buque en tripulación son de 70 tripulantes, llámense marinos, de la dotación del buque. Y en adición, cuando la veamos a la Antártida, que generalmente es la misión principal de este buque, es anualmente en el periodo ya estamos a puertas de buques, por ahí se encuentra a puertas de la Antártida. Siempre, todos los años del mes de noviembre, fin de noviembre y diciembre, va a la Antártida hasta más o menos el mes de abril, marzo-abril. ¿Por qué en esas fechas? Únicamente en esas fechas porque es el verano austral, donde el hielo o el congelamiento es mínimo. Entonces, puede el buque entrar hasta la base de Machu Picchu que tenemos en la Antártida. Entonces, cuando se hace esas navegaciones, embarca personal científico, llámense IMARPE, de universidades privadas o estatales, que realizan proyectos de investigación. Entonces, en ese sentido, siempre hay capacidad para ello, por eso hoy tenemos una capacidad reservada de 40 científicos para que se embarquen para los proyectos de investigación. Este buque cuenta con una clase, que es PC7. Esta clase, PC7, certifica que el buque tiene capacidad de poder navegar en los veranos australes. Así como hay PC7, hay PC4, PC6. Entonces, esa certificación le da la capacidad al buque de poder navegar en ciertas condiciones. PC7 le permite poder romper hielos, hielos de verano, hielos pequeños. Pero, por ejemplo, un buque de capacidad PC6 ya le permite poder adentrar un poco más adentro de la Antártida. Entonces, dependiendo de la misión del buque, se va certificando al momento de la construcción. En este caso, es un buque PC7 que le permite navegar en los veranos australes por la Antártida. Como parte del sistema de propulsión, el buque cuenta con cuatro diéseles generadores que van a permitir dar propulsión al buque. Tenemos dos propulsores brutales en popa. Son hélices 360. Uno puede, después de comando, que vamos a subir ya al término de la exposición, uno puede operar las hélices 360. Lo cual le va a permitir tener mucha flexibilidad al momento de navegar. Entonces, poder hacer vueltas o paradas de emergencia y poder dar vueltas atrás. A diferencia de otros buques que generalmente usan otro tipo de propulsión. Entonces, este buque es un poco más flexible, más dinámico para esos tipos de movimientos. Aparte del equipamiento, bueno, como ya lo hemos visto en la exposición, para no preguntar mucho, y lo vamos a ver más adelante, contamos con una ecosonda Multias. Esta ecosonda Multias, en términos generales, se usa para poder conocer la profundidad del fondo marino. Para qué usamos esta información. Este buque, como sabemos, le pertenece a la Dirección de Hidrográfica y de Navegación. Ya ustedes han ido, si no me equivoco, semanas atrás. Entonces, la Dirección se encarga de elaborar las cartas náuticas, como ya la anterior explicaba. Estas cartas náuticas se usan para que todas las embarcaciones que estén en el dominio marítimo peruano puedan navegar, puedan conocer quién hay en el fondo del mar. Porque uno nunca sabe, puede haber bajos, montes submarinos, los cuales las embarcaciones pueden encallar. Entonces, para que el capitán de un embarcación marcante o el comandante de un buque pueda navegar, es prescindible tener una carta náutica o una carta electrónica. Pero cómo uno llena información? A través de las mediciones de profundidades que hacen los buques de hidrografía. Entonces, este buque cuenta con una ecosonda multias, el cual a partir de esa información uno va a poder elaborar las cartas náuticas para que las embarcaciones puedan navegar. También contamos con equipos AV. Este pequeño, es un vehículo autónomo, el cual también tiene una ecosonda propia y tiene otros equipos en adición, como es un Saiz Khan Solar. El Saiz Khan Solar, como lo han podido observar, en adición de conocer la profundidad, nos va a dar una fotografía de fondo marino. Entonces, esto se usa también, por ejemplo, si queremos ubicar un objeto o una embarcación perdida, naufragada. Lanzamos el AV para poder ver dónde está ubicado y poder no solo conocer la profundidad, sino tener una fotografía de la embarcación. Entonces, así como tenemos el AV, también tenemos el ROV, este pequeño ROV submarino, que trabaja conectado, a diferencia del AV al buque, el cual tiene, cuenta con una cámara. Entonces, uno puede ver un objeto y en tiempo real, a través de un monitor que lo vamos a conocer más adelante, puede ver qué objetos podemos detectar en el fondo marino. Magnetómetro, que nos va a permitir poder hacer cartas magnéticas para poder detectar, no sé, naufragios, embarcaciones en el fondo del mar. El fondo marino, como sabemos, no es solo fango, no es solo harina, sino hay partes rocosas, hay lugares de minerales, también podemos encontrar áreas de petróleo, como por ejemplo en el norte. Entonces, estos equipos se usan para poder ubicar y detectar de qué está compuesto el fondo marino. Características técnicas de los equipos. Paramos acá para poder conocerlos, porque igual vamos a redundar una vez que lleguemos a los equipos. Entonces, para no hacerlo más aburrido, hacerlo un poco más didáctico, prefiero explicárselos in situ, ¿no? Como somos bastantes, somos casi 40 personas, hemos decidido dividirlos en dos grupos. Un grupo me va a acompañar conmigo al puente de comando, y otro grupo, como el técnico y el real, van a ir al área de investigación científica. Entonces, luego de conocer los equipos, invertimos las áreas. Porque para hacerlo más,